¡Suscríbete al canal! ¿Tú me vas a dejar a mí hacer lo que yo creo que te vaya a trabajar? Por supuesto, es su trabajo, sí, con todo respeto. Y además también el candado te va a ayudar porque te va a dar un look especial, que van a mostrar una foto con candado. No puedo ponerte sin candado acá, si es que va a estar una foto, si no te va a aparecer. Ya, ya, entiendo perfectamente. Tengo un poco de temor porque no estoy acostumbrado a cantar con barba, yo sé que es parte de la producción, pero voy a ver qué pasa hoy día, eso es lo más importante, a ver si resulta bien, si no voy a tener que cantar sin barba. Estoy entre tranquilo y un poco nervioso por eso. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tan dispuesto estáis a que te rasure la seta? ¿Y de verme parecido? Sí. ¿Bien? O sea... ¿Está lo mismo? ¿Volamos aquí ese cachito? ¿Ya? ¿Para que te queden bien rectas? Ya. No, por favor. No, por favor. Y esto después lo van a mostrar en televisión para las personas que están en la casa, para que vean cómo es la transformación de feo a bonito. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero esto está disparejo, así que te lo voy a parejar para que te quede igual al otro, ¿vale? Ya, entonces, vamos a partir con la barbie, después voy a hacerte el color de piel, ¿ya?, porque necesito que esté muy seca esta parte. Bueno. Levanta un poco el mantón, aguanta la respiración, ahí voy. Ya. Yo soy James Lebrie de Dream Theater. ¡Gracias! 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 Ya le vamos a preguntar las impresiones a Cristiana Miriam, pero comienzo por Antonio Bodanovic. James Lebrie. Extravagancia, vocal, versatilidad, altos, super marcados en este estilo progresivo. Si alguien tiene dudas de la técnica vocal de James Lebrie, yo creo que tú le haces un gran favor a disipar esas dudas. Muchas gracias. Excelente presentación. Muchas gracias, Antonio Bodanovic. Hasta el momento todo muy auspicioso para Dream Theater. Cristian Riquelme, ¿qué te pareció a ti esta presentación? Bien, Jean-Philippe. Hola, James Lebrie. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Felicitaciones a Petrucci, allá, chiquilla en guitarra, no es fácil. Batería, Manguini o porno en esa época, en el 92. Felicitaciones también. Y además esta canción te salió preciosa, te salió muy bonita. Esta es una canción que compuso Petrucci para dedicársela a su padre porque tenía cáncer y estaba combatiendo el cáncer. Una canción que tiene esa épica, tiene esa emotividad. Y aprovecho para mandar un saludo a toda la gente que está peleando contra esta enfermedad. Y un amigo mío, Rodrigo Garrido, le mando un abrazo muy, muy grande. Muchas gracias, Cristian Riquelme. Mireme Hernández, en algún momento te vi, me recordé aquella película clásica de los 90, La Máscara, cuando se le empieza a caer así como la boca y empieza a mirar como con los ojos afuera, ¿no? Jim Carrey. Y te vi con esa misma expresión. Te gustó, me imagino, infiero. Muchísimo. De verdad, James Lebrie, una voz perfecta. La emisión de tu voz en los agudos es impactante. ¿Te parece ya también con la caracterización? Claro que tu rostro es mucho más dulce que el del original, pero estuvo fantástica tu presentación. Me gustó muchísimo, de verdad. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Puros buenos comentarios, entonces, para Dream Theater luego de su presentación. Te voy a pedir, amigo, por favor, que tomes ubicación porque vamos a llamar también a tus cuatro compañeros, cuatro imitadores que también forman parte de este segundo.